La ley escrita en la piedra está Con reglas que el tiempo no cambia Solo podrás ver oír y callar Pero esa historia se acaba Y sé que si ahora me derrumbó Lo que intentarán es dejarme sin libertad Voy a gritarles, quieren que me calle Buscando que yo falle Y eso no porque no callaré No podréis destruirme El miedo no me apunta No ahogaréis mi boca Eso no porque no callaré Aquí me intentan retener Y no me voy a gobernar El dolor me va a dar Horas nuevas voy a rebotar Los de lejos dime que Ya no me callé Que solo encontráis mi tiempo hasta que falé Y eso no porque no callaré No podréis no callarme Cuando intentes asfixiarme No debéis subestimarme Eso no porque no callaré Eso no porque no callaré Gritaré Muchas gracias